En Jalisco crecemos sin límite y las buenas historias se repiten. La empresa de nutrición infantil más importante del mundo, Nestlé, reafirmó su confianza en nosotros e inauguró su cuarta planta invirtiendo más de 4.500 millones de pesos y generando 1.500 empleos. Estas acciones nos convierten en líderes en inversión extranjera y generación de empleo. Jalisco es un mundo de oportunidades. Innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco. ¡Gracias!